Nicaragua fue el primer país de Centroamérica en iniciar las clases presenciales en los colegios públicos. A pesar de los riesgos que sigue representando el coronavirus, las autoridades educativas aseguran que se están tomando todas las medidas de protección en los centros escolares. El alcohol gel, sus mascarillas y al entrar a su aula tienen su alfombrita, su trapito de E con cloro para limpiarse. Sin embargo, algunos activistas aseguran que la situación que atraviesa el país por el coronavirus y la situación sociopolítica dificultan no solo el acceso a la educación, sino que siguen cuestionando la veracidad de las cifras con las que el gobierno asegura que Nicaragua es uno de los países menos afectados por la pandemia. Las comunidades están sufriendo bastante, los niños y niñas tienen una seria situación para poder acceder al derecho a la educación en la zona. Países como Costa Rica iniciarán su ciclo escolar la segunda semana de febrero bajo una modalidad combinada entre presencial y virtual. La expectativa que nosotros tenemos de apertura del ciclo lectivo el 8 de febrero es que más de la mitad, más del 50% de la población estudiantil que asciende entre público y privado a 1.200.000 estudiantes puedan regresar de manera segura. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen previsto en lo que resta del mes de febrero iniciar el ciclo escolar en un modelo híbrido similar al de Costa Rica. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.